¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡Los tigres! ¡Los tigres! No solo le pusieron final a su larga espera como campeones de Venezuela, también a la sequía de nuestro país sin títulos en el Caribe. Sonríen de nuevo en alguna parte Pedro Padrón Panza y el Musiula Cabalerí, los que están y los que ya no están. Osvaldo Guillén sigue haciendo historia, el primer título del Caribe para los tiburones de la Guaira, el octavo para Venezuela en Miami 2024.